¿Qué tal, Josep? Vaya mañanita nos han dado las fanzones, vaya mañanita. Bueno, al final os podemos confirmar que habrá fanzón, habrá zona para los aficionados, tanto rojiblancos como del Real Madrid. De hecho, se están construyendo ahora mismo las dos, a toda prisa, pero además hemos sabido algo más de la reunión. No era solo una cuestión de seguridad, no era solo que estuvieran preocupados por las masas reunidas allí del Atlético de Madrid, del Real Madrid. Era que el constructor esta mañana ha pedido más dinero. O sea, que Loguera era una chapuza integral, indigna e impropia de un acontecimiento como la Champions League. Esperamos que no se produzcan más, pero sí que hay preocupación por la seguridad. Fíjense, diario de noticias, portada de hoy del diario más vendido en Lisboa, 8.000 policías en las calles de Lisboa. No solo hay Champions, hay elecciones europeas, hay Rock in Rio, el Banco Central Europeo. Estamos ahora mismo en la ciudad, sitiada en la ciudad más vigilada de Europa. Hay casi más casacas de la policía que camisetas de Cristiano Ronaldo. Pero en unas horas cambia eso, ¿eh, Josep? Gracias, Javi. Pendientes, pues, de lo que pasa en Lisboa. Ahí está Javi Gómez desde ayer, pendiente en todos los informativos, en esta casa, de lo que ocurra, ¿no? De las últimas novedades. Pero es cierto que una fanzone de la otra, la fanzone del Madrid, con respecto a la del Atleti, está... la distancia es muy poca. Solo las separan dos paradas de metro. Mantener alejadas a las aficiones de Madrid y Atleti, que no se encuentren en Lisboa, es el objetivo. Por eso se han encendido las alarmas. Primero, porque sus fanzone están separadas por tan solo un kilómetro y medio. La afición blanca tiene unos siete kilómetros hasta el estadio, la rojiblanca seis. Pero eso importa menos, porque lo lógico es que todos vayan en metro. Y ahí surge el segundo gran peligro. La estación más cercana a la fanzone del Real Madrid es la de Restauradores, con línea directa hasta el Estadio de Dalud. Mientras que la afición del Atlético debería acoger el metro en la estación Marqués de Pombal, al lado de su fanzone, y de ahí también rumbo al estadio. El problema es que esa línea de metro es la misma, la azul. Sería imposible evitar que aficionados blancos y rojiblancos coincidan bajo tierra, que incluso se mezclen en los vagones. Eso sí, al llegar al estadio, cada afición tiene asignada su estación dependiendo de la zona del estadio que ocupan. Los aficionados blancos se bajarían en la parada Alto Dos Moínos y la del Atlético en Colegio Militar Luz, y de ahí caminando por aquí hasta Daluz. Además, el miedo a incidentes entre aficiones aumenta según crece la previsión de aficionados sin entradas, que ya anda por los 60.000. Y también sigue firme la postura de las autoridades de no poner pantallas gigantes en la ciudad para seguir el partido, porque hay mucho miedo a que las dos aficiones colisionen en Lisboa.